buenas tardes espero que os encontré bien y que es igual que estamos avanzando un poco con las diferentes fases estáis avanzando con vuestros entrenamientos como ya imagino muchos estaréis ya empezando a salir un poco a correr y demás es importante que tengáis cuidado un poco con empezar con mucha intensidad en estas primeras sesiones de carrera y tomándolo poco a poco evidentemente intentando progresar cada día un poquito más vale pero es fundamental que le demos importancia el descanso para hoy os traigo como complemento a los ejercicios de movilidad que os traje en el último vídeo una secuencia de movimientos para trabajar un poco la movilidad del tren superior vale en este caso nos centrarán principalmente en la zona del tórax un poco en la cadera y zona lumbar y de hombros espero que os sea de utilidad y nada espero que pronto nos volvamos a ver salud bueno comenzamos con un poco de movilidad de del cuello vale para ello tendremos que realizar los movimientos lentamente y controlados sin mover el resto del cuerpo cuando por ejemplo en esta ocasión la barbilla hacia el pecho y luego extendiendo hacia atrás el cuello igualmente hacia ambos lados de forma lateral y por último haremos un movimiento circunferencia intentando llevar la oreja a un lado a un hombro y al otro vale siempre eso realizando movimientos lentos y controlados vale este ejercicio es para trabajar un poco el tema de la rotación del tórax vale es importante que no sólo trabajemos los músculos sino que le demos un poquito de movilidad a todas nuestras articulaciones y músculos del cuerpo vale en este caso tenemos que llevar los brazos pegados el cuerpo hacia atrás llevando las palmas de la mano lo más cerca del cuerpo vale este ya lo habréis visto bastante el llamado gato camello normalmente vale importante controlar la respiración en el momento de realizarlo vale aquí simplemente tendremos que intentar llevar el cuerpo completamente lo que es el tórax hacia abajo y hacia arriba sin que el resto del cuerpo se mueva vale los hombros se quedan fijos y la idea es llevar hacia arriba hacia arriba y hacia abajo todo lo que es el cuerpo vale aquí realizaremos una extensión del tórax y de las lumbares importante que no levantemos la pelvis la cadera del suelo en este caso yo despego un poquito no la no 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 hay que hacerlo de acuerdo vale hacerlo siempre momentos lentos y controlados de igual manera podemos hacerlo como variante haciendo el mismo movimiento y pasando a una uva invertida vale posteriormente también podremos incluir algún ejercicio para estirar un poco la zona lumbar aquí en este importante que llevemos la lo la la cadera lo más atrás posible encima de los tobillos aquí volvemos a trabajar un poco la movilidad del tren superior vale aquí realizaremos una circundución lumbar es importante que a diferencia como estoy haciendo yo no levantemos el brazo del suelo lo más lo máximo que podamos de acuerdo en función de la movilidad que tengamos pues lo levantaremos un poquito más un poco un poquito menos vale importante las piernas estén en 90 grados para facilitar un poco la posición del cuerpo y aprovechando esa posición de las piernas a unos 90 grados con la rodilla realizaremos una extensión lumbar de acuerdo realizaremos lente y controladamente y aguantaremos un poco ahí la posición aquí añadiremos un poquito de estiramiento de la zona de aductores y cadera vale importante que la pierna de atrás está apoyada sobre las punteras para progresar como hemos visto en otros ejercicios estos ejercicios seguiremos subiendo en repeticiones importante que los incluyamos todo este tipo de ejercicios para la fase del calentamiento y